Muy buenas noches Bienvenidos a este simple y claro alternativo en esta noche de viernes que voy a estar acompañándolos con un montón de entrevistados y vamos a estar hablando de todo lo que nos ha dejado la semana en cuanto a actualidad y también buenas noticias. Está bueno terminar así la semana de esta manera con muy buenas noticias aquí en esto que es simple y claro por la pantalla de Televisión Pública Fuera. Un saludo grande para Claudio Pardo, ya vamos a estar hablando con Claudio, vamos a estar haciendo la editorial de siempre, de cada viernes por la noche. Pero comenzamos de otra manera, de una manera distinta, dinámica y para ya darle la bienvenida a quien está acá con nosotros, Federico Ciurano, legislador por el Espacio de Concertación Forja. Legislador, buenas noches, bienvenido. Legislador electo nuevamente, reelecto. Bueno, gracias, buenas noches. Hay mucho entrevistado y así que hay que arrancar. Hay mucho entrevistado, una semana que deja un montón de análisis y lectura con respecto a lo que tiene que ver las elecciones y cómo se va a estar conformando esta nueva legislatura, esta nueva configuración política con un crisol de nuevos espacios, seis espacios distintos en los cuales va a primar el diálogo, ¿verdad? Bueno, la legislatura actual tiene cinco bloques, razón por la cual yo entiendo que la dinámica va a ser bastante similar porque no hubo posibilidad en la etapa que está terminando este año de poder llegar a algún acuerdo o a consenso si no encontrábamos los ámbitos correctos y adecuados como para poder buscar puntos de acuerdo. Había leyes que eran muy sensibles, que tenían una profundidad muy significativa para todos los fueguinos y desde ahí, digamos, cada uno con su mirada y con su aporte fuimos trabajando en algunos casos con leyes que estuvieron varios años en la legislatura hasta que pudimos llegar a algún punto de acuerdo. Esta legislatura, incluso con cinco bloques, logró resolver temas que hacían más de 30 años que estaban en la legislatura, como el caso Península Mitre o como el caso Salmoneras, que también tenían muchos años. Así que yo en lo personal aspiro a tener, digamos, una relación y una dinámica con todos los bloques que nos permita trabajar en un buen ambiente donde todos estemos buscando poder hacer un aporte importante para los que han confiado en nosotros en las elecciones de este domingo. Claro, como bien decía usted, leyes que hace muchos años estaban ahí esperando una aprobación o esperando por lo menos un diálogo, un debate, luego fueron aprobadas totalmente necesarias como lo es Península Mitre y otras leyes de emergencia. Si nos retrotraemos un poquito, vamos a lo que fue la época de la pandemia, fueron importantísimas las herramientas que utilizó la legislatura para poder aprobar la ayuda necesaria, la ayuda sanitaria necesaria para la provincia. Sí, ahí surgieron varias leyes. Bueno, yo siempre recuerdo el progreso porque fue una iniciativa que propusimos nosotros. Yo ya he relatado esto, que en primera instancia el Ministerio de Economía de aquel momento no lo había visto como una buena herramienta. Y después, un poco en la relación que he tenido con Gustavo durante todos estos años, pudimos sentarnos a conversar sobre cuál era la idea, la estrategia para poder, sin perjudicar al Estado, poder ayudar al sector privado. Y creo que hoy por hoy todos reconocen que ese trabajo legislativo que se hizo, porque entre la propuesta nuestra hubieron aportes también de otros actores, por supuesto que del mismo gobierno, que permitió incluso que después el proyecto se transformara en un proyecto del Ejecutivo aprobado por unanimidad por la legislatura. De esa misma manera, digamos, leyes también de emergencia sanitaria que vinieron a propuesta del Ejecutivo, pero que tuvo modificaciones significativas de todos los bloques políticos. Y de alguna manera, lo que uno debe buscar siempre en un cuerpo colegiado no es un rinsay, sino que es el entender la representatividad que tiene. Es un lugar donde la comunidad tiene que encontrar un punto adecuado para poder plantear lo que le pasa. Y hay que trabajar de esa manera, digamos, con la puerta abierta, escuchando a todos los que tengan algo para decir y siendo respetuosos, que somos una sociedad con una diversidad de opiniones e ideológica, que tiene que ayudarnos eso a mejorar y a potenciarnos, sino que eso termine siendo un problema. Y hablando de potenciar, bueno, recién mencionaba usted el tema del progreso y estas líneas de financiamiento para las pymes, para los emprendedores, para aquellos que, lamentablemente, algunos se quedaron sin laburo o tuvieron que reformular sus ingresos. ¿Se piensa en algún futuro, se piensa ahora en esta nueva legislatura presentar diversos proyectos, ya no de emergencia, sino ya algo de armado, una estructura de otra manera económica, reforzar lo económico? Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo vengo del sector privado, soy comerciante, es una actividad que heredé de mi viejo, papá llegó acá hace más de 65 años y nosotros somos una familia que nos hemos dedicado toda la vida a la actividad privada y yo nunca he dejado de hacerlo, razón por la cual es un ámbito que lo conozco perfectamente bien. Soy consciente que la actividad privada y la actividad pública codifican de manera distinta, pero que se necesitan una a la otra. El sector público tiene que ser una plataforma de despegue para que el sector privado sienta la confianza para poder invertir y para poder desarrollar actividades que generen riqueza, que eso es lo que genera empleo. Y teniendo en cuenta además que cuando vos ves las estadísticas, las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que realmente generan empleo y son las que permiten el crecimiento del empleo. Cuando vos ves la estadística te das cuenta que cuando una pyme sobrevive, por llamarlo de una manera, a sus primeros siete años, en general duplican la cantidad de empleados con los que empezaron cuando arrancaron. Ese es un mensaje que nadie puede desconocer y hay que seguir trabajando en herramientas de incentivo. La legislatura ha trabajado en este periodo. Fijate que hay una ley que sancionamos hace, yo creo que un poquito más de un año atrás o menos de un año, que tiene que ver con que las actividades nuevas que vienen a generar una estructura productiva nueva no paguen ingresos brutos entre seis y doce meses, que de alguna manera es un incentivo para que la gente que tiene capacidad de invertir y que tiene iniciativa, que pueda, que lo haga, que tenga un primer empujón, por llamarlo de una manera, del sector público. Y de ese tipo de formas hay que seguir trabajando en esas herramientas que a vos te incentivan a invertir, sobre todo en un momento de una economía que es delicada y que vos tenés que encontrar algún anclaje para que te sientas con la seguridad de que invertir en Tierra del Fuego vale la pena. Y que no solamente invertir en cuanto a la parte, digamos, industrial, o sea, tecnológica, sino también en cuanto al recurso humano. Bueno, yo creo que ese es el diferencial, pero no solamente en Tierra del Fuego, es el diferencial a nivel mundial. Hoy con el nivel de información que hay y con el nivel de comunicación que hay, en general las estructuras son bastante similares y la tecnología vuela de un lado hacia el otro, muchas veces haciendo que el vínculo con la novedad sea muy corto, razón por la cual lo que hoy efectivamente marca la diferencia entre el éxito o el fracaso es el factor humano. Cuando vos tenés gente que se siente cómoda, que está comprometida y que ve un futuro previsible para él y para su familia y que eso hace que uno trabaje en el lugar o en el sector en el que está, poniendo muchas veces más allá de lo que la obligación le significa. Yo creo que ahí también nosotros tenemos que generar un ambiente de inversión y de trabajo correcto, adecuado. Hoy Tierra del Fuego tiene la mirada puesta por inversores internacionales muy importantes. Lo hablamos esto en más de una oportunidad. Cuando vos pensás hoy en el hidrógeno verde, en el puerto de Río Grande, en la industria del conocimiento, el polo logístico antártico, el proyecto Fénix, son todos proyectos que implican cientos de millones de dólares de inversión y que hoy ya están en un proceso de desarrollo. En ese sentido es donde cambió los paradigmas el gobierno provincial acompañando la legislatura. No solamente se trata de la 19640, sin dejarla de lado, si no aparece la economía de conocimiento, aparece una industria en la cual se nota la clara que hay que buscar, la nueva información está en los adolescentes o están en los jóvenes. Se habla mucho de tecnología, mucho de hardware, mucho de cuestiones que están relacionadas con ese plan de inversión. Y hay algo nuevo que, y la gente tiene mucha curiosidad también, y tenemos que hablar de energías renovables. ¿A qué se apunta con eso? Bueno, totalmente. Hoy por hoy, cuando vos hablás de hidrógeno verde, estás hablando de una nueva matriz energética a nivel mundial, que no es una novedad nuestra. Hoy el mundo tiene una agenda, está escribiendo, está reescribiendo una agenda que tiene que ver con la sustentabilidad del planeta y que tiene que ver con darnos cuenta que el planeta sin energía no puede funcionar. Pero utilizando la energía tradicional que conocemos, claramente vamos a un colapso que nos va a significar un costo monstruoso para los seres humanos. Lo que tiene que ver con este tipo de energía, donde Tierra al Fuego a Más tiene factores naturales extraordinarios y únicos, que no lo digo yo, lo dicen los estudios, de que se han hecho por gente y por sectores que se dedican a eso. Lo que tiene que ver con el viento, con las mareas, con herramientas que hoy Tierra al Fuego tiene a disposición, es lo que ha permitido que ya hoy se estén invirtiendo muchos, muchos dólares pensando en lo que va a ser esa industria a partir del 2024, 2025, 2026, donde nosotros estamos recién dando los primeros pasos, pero somos los primeros que además estamos orientando esa matriz energética, que no solamente nos va a permitir a nosotros nutrirnos de la energía que necesitamos, sino que además a la Argentina le va a generar un recurso en moneda extranjera muy importante, porque además el hidrógeno verde lo que tiene que es exportable, hay mecanismo de exportación y eso creo que va a marcar, junto con el puerto de Río Grande y con el Proyecto Fénix, el Proyecto Fénix es traer el gas de los yacimientos offshore, traerlos a la zona norte de la isla e industrializarlos en la zona norte de la isla, por eso que el factor logístico con el puerto de Río Grande va a marcar un punto de inflexión en la realidad productiva y de desarrollo de recursos que va a tener Tierra al Fuego para las próximas décadas. Prácticamente el legislador adelantó los temas que se van a estar hablando en la legislatura, en la nueva legislatura. Son temas que ya se han empezado a tratar, pero que no hay duda que son agendas de mediano y largo plazo. Y hay que entender esto, a veces la dificultad que tenemos es que todo va tan rápido, con las redes sociales, con la tecnología, todo va tan rápido que a veces no te das el tiempo de entender que las decisiones que estamos tomando hoy, probablemente las vamos a ver físicamente dentro de 5 o 6 años y nuestros hijos van a encontrar un recurso extraordinario gracias al compromiso que nosotros demostremos ahora en el entender el mundo que se nos viene. Ligilador, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Buenas noches a todos. Federico Ciurano pasó por aquí por Simple y Claro. Nosotros vamos a una breve pausa enseguida. Venimos con más invitados esta noche. Seguimos con más Simple y Claro versión alternativa. No vamos a usarlo grande a Claudio Pardo. Ya vamos a estar en contacto con él en un ratito nada más. Pero antes le quiero dar la bienvenida al concejal reelecto del Partido Justicialista, el señor Gabriel de la Vega. Concejal, muy buenas noches. Bienvenido y felicitaciones. Buenas noches, Ezequiel. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Recién salido del horno. Recién salido del horno. Voy a ir al teléfono. Vamos a repasar. Concejal, selectos, BJ. Usted me corrigió. Laura Ávila, Gabriel de la Vega, Jessica Garay, Nicolás Peloli y Cristina López. Sí, correcto. Ahí están entonces los números ya definidos. Recordemos, bueno, obviamente, lógicamente, continúa el escritinio definitivo que va a pasar ya para estos días lo que será la cuestión de tachas, ¿no? Lo que es la parte de legislatura. Pero lo que nos compete a nosotros es el Consejo Deliberante. ¿Qué balance puede hacer hasta ahora lo que viene siendo el Consejo en este momento? A ver, lo que es a la reelección, yo calculo que el vecino confió en mí, el trabajo que venimos haciendo ya hace dos años de pandemia y dos años después del trabajo territorial, el trabajo social, el trabajo... nos metimos un poquito en la educación, con cocineritos, hay programas que fueron desplazándose a la ciudad, que arrancamos con uno y tenemos 12 distintos puntos de la ciudad, donde la verdad que creemos que es un programa muy importante porque le enseñamos manualidades a los niños y después viene la educación con... Ahí tenemos 15 maestros, un psicopedagogo, un nutricionista... Bueno, un programa bastante amplio, donde por supuesto el intendente nos acompaña y la verdad que agradecer a los vecinos que distintos puntos de la ciudad en todas las mesas nos han acompañado con su voto. Ya pasando el limpio, que ya en estos días ya va a estar todo el limpio, bien los nombres de los espacios políticos, pero bueno, va a haber una especie de, digamos, debates previos para lo que serán los nuevos proyectos, en las nuevas sesiones. O sea, ¿cómo va a haber o cómo planifican ustedes desde su bloque, de su espacio, al momento del diálogo y el momento de llegar a un consenso? Mira, nosotros estamos en la actividad, nosotros ya el miércoles tenemos sesión. O sea, ya tenemos la voz parlamentaria, comisión. A ver, estos días, por supuesto, consejeros no han asistido por esto de la votación y eso, pero nosotros ya el miércoles tenemos sesión de vuelta, donde seguramente sacaremos muchos temas que tenemos, sobre todo las que han quedado pendientes en la última sesión, pero la verdad que el Consejo ha tenido un protagonismo muy importante. Tenemos sesión prácticamente todos los meses, hacemos comisiones todas las semanas, debatios de ciudadanos, o sea, es un trabajo importante que se hace desde el Consejo Liberante. No ha parado nunca, ni en pandemia. Para la gente que lo votó, ahí en lo que fue su preferencia, y para la gente que también no lo votó, porque es importante, uno está, digamos, ejerciendo un lugar que es para la sociedad, que es para la ciudad. Repasemos un poco lo que fue su campaña, los ejes de campaña, los ejes de propuesta, y bueno, ¿qué es lo que piensan llevar adelante ahora a partir, digamos, del nuevo Consejo? No, hemos tenido un trabajo muy importante en lo que es en tramas urbanas, sigo urbanizando desde la gestión de Walter Botto, se viene a hacer un trabajo muy fuerte de urbanización, donde es importante que el vecino pueda ser dueño de sus terrenos, donde ahora vienen los servicios. A ver, hay lugares que son inhóspitos, decían que jamás iba a tener servicio, o en el CAID, si Dios quiere, fin de año va a tener su agua y su claca, donde con dinero de nación se puede poner esos servicios, eso es importantísimo, ¿no? Y así queremos seguir avanzando con otros barrios que están informales, pero también siempre uno habla de los barrios informales y también qué hace para el resto de la ciudad, ¿no? O sea, la demanda es espontánea, es día a día. Yo siempre digo al vecino que ya me conoce, yo los proyectos los hacemos en conjunto. A mí este es un proyecto, lo armamos, lo elaboramos, lo llevamos adelante y vemos el consenso de los consejeros que nos acompañan, y así se van haciendo los proyectos, por supuesto, de plazas, abrir calles, todo lo que va día a día, cotidiano, en los vecinos. ¿Qué fue lo que encontró cuando fue haciendo esta recorrida con los vecinos, hablando, y qué es lo que falta por hacer, no? A ver, se ha hecho mucho de la gestión de Walter Botto, falta un montón, te voy a decir, los colectivos se dan nuevas unidades, tenemos más de 60 plazas, playones deportivos, pero la demanda va creciendo, y los vecinos también quieren su plaza, su asfalto, su vereda, su conoconeta, que pasen por la casa. A ver, no ha costado mucho tener la máquina de asfalto, hoy está, y si Dios quiere, a partir del verano que viene, se va a asfaltar 10 cuadras por día, pero ya el vecino va a querer el cunoconeta, va a querer el noma de burro, va a querer... Es la demanda espontánea día a día, porque va creciendo, y ahí es donde tiene que estar los concejales, y trabajar en conjunto con el Ejecutivo, y armar proyectos, para seguir transformando esta ciudad. A ver, repasemos esto, uno de los principales ejes en materia urbana es el tema del asfalto, es lo que constantemente es algo sumamente necesario, no es un lujo, es necesario para distintos barrios alejados, las cuestiones climáticas, si se quiere, y lo necesario para que la gente tenga sus servicios, y tenga sus terrenos. Eso es lo primero que va a estar hablando, lo primero que se va a estar presentando en este nuevo Consejo Liberante. Sí, a ver, los proyectos hay un montón, nosotros los proyectos personales queremos seguir creciendo, que es este programa Cuentos y Relatos Cocineritos, donde damos su educación a los niños, donde le entregamos su libro, donde le regalamos su libro, donde creemos que pasa por ahí, dejarle el celular de lado, y que ellos empiezan a comprender la lectura. Ya venimos haciendo hace dos años, que arrancamos con uno como te he contado, y ya tenemos casi 15, o sea, casi 400 niños, donde hace dos semanas atrás, para el mes de libros, le regalamos un libro con escritores locales, nosotros tenemos 250 escritores locales, también es importantísimo, incentivamos la lectura de los niños, trabajamos con los escritores, y mirá que importante que cuando hicimos la entrega de libros, había dos o tres escritores, y por supuesto, una ilustración más gordita, más linda que otra, y el nene te quería cambiar el libro que tenía más hojas, o sea, creemos que el camino es por ahí, la educación con los niños. Dijiste algo muy clave, que es el tema de la lectura, que es el tema de, hay un montón de autores de libros acá, acompañando también a los artistas, ¿no? Creo que los artistas por ahí merecen, o lo que fueron pidiendo durante un tiempo, su espacio, también para poder expresarse el lugar. La Noche Más Larga es uno de los puntos iniciales para los artistas locales, no solo de Ushuaia, sino de todo el mundo de Río Grande, arranca... Una galería de exposición tremenda, ¿no? Son Once Noches Fabulosas, donde prácticamente pasaron más de 200 artistas locales, ¿no? Desde las seis de la tarde hasta que viene lo de Estelar. Me piden, más peñas, demostrarles, a ver, con los escritores estamos trabajando en hacer una feria, porque hay una escritora, la Vizcasca, que tiene como 10 libros, todos dedicados a Ushuaia, y nadie sabe, ¿no? Así que también vamos a darle la posibilidad que los escritores presenten sus libros, se puedan vender. Estamos muy enganchados con la incentivación de la lectura, nosotros, mi equipo, y José Luis, que es un profe que trabaja junto conmigo, y por supuesto en la municipalidad. Concejal, ya por último, por ahí cerrando, un mensaje para la gente que más allá, bueno, a ver, en el día de hoy ya estaba finalizando hasta últimas horas lo que es el tema del escrutinio definitivo en las distintas preferencias de los concejales, pero un mensaje en particular, ¿no? Para los vecinos, para lo que va a ser el próximo miércoles una nueva sesión, y ya pensando lo que será para fin de año, que uno dice, bueno, pero falta un montón de acá a diciembre, la nueva conformación del Consejo Liberante, pero en realidad en cuestiones políticas no es mucho tiempo, ¿no? de acá a diciembre. No, nosotros que trabajamos día a día en el Consejo Liberante, que llevamos proyectos, que debatimos, se pasa rapidísimo. Yo lo que quiero en lo personal, que los concejales que son electos ya en el día de hoy, de todos los partidos, que no sean concejales de la oposición o de la destrucción, que sean concejales de la construcción, que sean concejales que vayan a los barrios, que vean las necesidades de los vecinos, que trabajemos en conjunto, que si no les gusta mi proyecto y lo podemos cambiar, lo cambiemos, y viceversa, no de estar esperando que venga plata de nación y no aprobarla para meter trabajo a la rueda del ejecutivo. No, que trabajemos en conjunto con los vecinos que la verdad que el que pierde son ellos. ¿Cómo es ese, cómo hacer, por último, cómo hacer ese diálogo para transformarlo en que no sea oposición? ¿Cómo planifican ese diálogo ahí adentro? Es trabajar para los vecinos, es trabajar para los vecinos, ni más ni nada menos. A ver, con Oyarzún que ya es electo y la compañera Escalante, yo ya los conozco, hemos trabajado en lo social, pues yo desde el gobierno me han dado mano con los comedores en pandemia, o sea, venimos trabajando en conjunto. ¿Ven en Montes de Oca por los Juntos por el Cambio? También, yo ya no tengo relación, pero me encantaría conocerla, empezar a charlar desde ahora para ver cómo seguir este Consejo de Depende que se va a venir. Pero trabajar en conjunto, la verdad que en este momento que está viviendo el país al nivel nacional, Usoña no está ajeno y necesitamos trabajar para ello, para los vecinos. Consejal, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, si quieres, el primer que vengo y a disposición. Un gusto conocerlo, porque siempre nos vemos a través de los móviles, pero ahora acá en persona un gusto, la verdad que nos vemos. Igualmente. Nosotros vamos a una nueva pausa, quedate, porque hay mucho más Simple y Claro acá por la Televisión Punta Fuera. Seguimos con más Simple y Claro por la pantalla de la Televisión Pública Fuera. ¿Qué dice Don Pardo? ¿Está todo ok? ¿Está todo bien, Sil? Todo ok. ¿Qué dice? ¿Todo ok? ¿Bien, Claudio? Encantado. ¿Está mensajeando? No veo un mensaje tuyo, Claudio. Me está preocupando eso. Quiero darle la bienvenida a Cristela Ragusa y quién es Gonzalo Montiel, quienes son representantes de la Fundación Sonrisas Congeladas. Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto. Gracias a vos. Muchas gracias a vos por invitarnos. La Fundación que cumple 10 años y me encanta. Cuando yo entro a las redes sociales de Sonrisas Congeladas veo algo que los distingue mucho, es intervenciones artísticas en lugares, en centros donde las personas están recuperándose, están pasando por un trauma, están pasando por un proceso de salud, en lo cual necesitan algo fundamental que por ahí la medicina no lo tiene, que es justamente esto, una sonrisa. ¿Cómo empiezan Sonrisas Congeladas? Bueno, todo eso que vos decís nosotros lo encerramos en una frase que es arte que acaricia al alma. Nosotros hace 10 años, como decías vos, venimos trabajando en la ciudad. Hemos pasado por diferentes momentos hemos sido una agrupación solidaria que lo que hacíamos era juntarnos para poder ir a visitar diferentes habitaciones del hospital o a diferentes áreas del hospital y con el tiempo esto se empezó a poner un poco más serio porque siempre fue serio a pesar de que nosotros trabajamos desde lo artístico y desde la sonrisa y lo empezamos a poner más serio, le empezamos a dar una vuelta de rosca al proyecto, dijimos esto se tiene que legalizar, tuvo su ley en el año 2017, en el 2019 empezamos a llevarla a cabo y terminamos siendo una fundación que es la fundación Sonrisas Congeladas Payasos de Hospital de Ushuaia y hoy en día somos una fundación con una matriculación dentro de fiscalización sanitaria, somos la única provincia de la Argentina que tiene payasos de hospital matriculados y registrados y que tienen vigencia su ley en la provincia ¿Cómo sería matriculado y registrado? ¿Habría que ir por el lado estudiarlo? ¿Sería así? Bueno, hubo un trabajo bastante largo con fiscalización sanitaria y con el Ministerio de Salud porque en sí el arte escénico que hace el clown estaría dentro de la carrera de artes escénicas entonces ¿Cómo lo regulaba el Ministerio de Salud si es algo que podría ser de educación o podría ser desde otro ámbito o podría ser de cultura? Ahí nosotros tuvimos que empezar a ver porque no hay una facultad de payasos de hospital pero bueno lo que terminamos cerrando con fiscalización fue decir bueno ¿Quién los va a fiscalizar? Nosotros pero ¿Quiénes ustedes van a formar o van a decir quién está apto para poder ingresar a un hospital va a ser su fundación o otra fundación que esté con trayectoria como puede ser la gente de Río Grande que también están en la misma fecha de que nosotros empezamos ellos también empezaron Y después para los que quieran sumarse como un casting ¿Cómo empezaste vos Cristela en la fundación? O lo que fue previo a la fundación Sí fue previo yo empecé hace prácticamente cuatro años en esta fundación porque es el tiempo que yo vivo acá desde que llegué más o menos me incorporé pero yo lo vengo haciendo ya desde hace tiempo en otros lugares en Rosario más que nada que es el lugar donde yo soy pero bueno la idea de poder intervenir en un hospital con lo complejo que es es que cada artista que ingresa tenga una formación una base mínima de lo que tenga que ver con las artes escénicas o las artes en general porque implican un montón de cuestiones que tienen que ver con lo emocional que tienen que ver con bueno con lo artístico ni hablar con exponerse con tratar con una persona que está en una situación a lo mejor de vulnerabilidad entonces hay un montón de cosas que es importante que se tengan en cuenta y nosotros desde que somos fundación todavía no hemos incorporado más personas pero bueno es una idea futuro artistas de todo tipo no solamente clown sino quien más podría ingresar a la fundación o que planes tienen digamos lo que estamos trabajando en estos últimos años empezamos a poder generar la fundación con una formación más de una estructura esta estructura no solamente tiene artistas y actrices sino que también tiene un área de comunicación un área gerencial un área artística dentro del área artística tenemos dos personas que uno es Alejandro y Carla que están trabajan hace mucho tiempo con el tema del arte escénico con el clown también el clown de hospital entonces la idea es a futuro poder tener dos años de formación con esto con tener el acercamiento al clown el entender que hace un payaso dentro de un hospital porque casi siempre las personas piensan que el payaso solamente se pone una nariz se disfraza que esa es la palabra que siempre utilizan las personas y entra a un hospital no lleva todo un trabajo emocional lleva todo un trabajo de la mirada de ver lo que está sucediendo de entender el derecho a la salud por qué la gente se hospitaliza por qué está dentro de un hospital qué estructura hay dentro de un hospital porque muchas veces lo que nosotros vemos como personas son paredes blancas son médicos que corren de un lado para el otro y que a lo mejor nos curan a través de medicaciones a través de una dieta pero hay otras cosas que nosotros como payaso de hospital vemos que es la familia las emociones que mueven la familia que la enfermedad no solamente la lleva a la persona que está enferma sino que es todas las personas que están alrededor claro también el factor paciencia que por ahí la familia de alguien que está internado es más impaciente al momento de esperar un resultado esperar un análisis de algo de sangre de laboratorio último momento entonces se genera ese conflicto o esa crisis del familiar esperando por alguien que está internado y por esa persona obviamente está pasando por una transición lógica de una operación o algo necesario hay momentos críticos dentro del trabajo de cada uno y dentro de lo que fueron años de carrera Gonzalo estás años haciendo esto desde el día uno desde el día uno seguramente habrás pasado por una situación difícil que vos dijiste cómo improviso acabo cómo lo llevo adelante o qué hiciste ahí en ese momento bueno me gustaría que lo contestás un poco los dos porque con Cris siempre trabajamos también en dupla y bueno y con otros compañeros y cuando se trabaja en dupla esas cosas se viven de a dos y es ahí donde trabajamos esta contención de poder estar el otro y poder decir bueno acá estamos hacemos pero bueno hay muchas situaciones difíciles sí quizás primero siempre tratando de registrar qué es lo que está sucediendo tratando de registrar a tu compañero o a tu compañera y bueno entender también que las personas tienen el poder también de poder decir que no en el momento que estamos nosotros interviniendo o sea nosotros de algún modo como payasos les devolvemos ese poder de autonomía de decisión y muchas veces nos ha pasado en situaciones críticas que es bueno qué necesita la persona en este momento es un poco es un poco eso y nuestra idea también es trabajar con el equipo de salud ser parte del equipo de salud porque es complementar el gran laburo que ellos hacen desde la parte administrativa hasta los profesionales de salud todo lo que integra el hospital por ejemplo entonces nuestra idea es complementar toda esa labor desde un lugar más artístico desde otra perspectiva desde otra mirada pero que de algún modo sea algo más rico digamos como que se genere algo más iba a decir la palabra integral pero iba a sonar un poco va a sonar un poco como chicle pero es un poco eso como ver a la persona como un todo también generar hasta un vínculo es que se genera un vínculo porque hay un momento en donde está el payaso con esa persona y aunque sea un momento se genera un vínculo aunque sea pequeño chiquito hay se está viendo ahora el canal por ejemplo en una sala del hospital ahora posoperatorio en la sala común en la clínica porque no también y la gente los está viendo y dice si yo me acuerdo de él que vino o en la casa están viendo si ellos vinieron y estuvieron con mi hijo haciéndolo reír ¿qué sienten cuando tienen esa devolución de la gente? ¿qué es lo que pasa ahí? bueno sucede algo muy particular estamos en una ciudad que parece grande pero es muy pequeña y yo tengo una anécdota una vez había salido del hospital tenía que ir a otro lugar muy apurado me para la gente de tránsito para hacerme un control yo estaba semi vestido como payaso porque no día tiempo y la persona que me que me para me dice que me baje del auto cuando me bajo del auto dije bueno estoy hasta el horno y me dice quería agradecerte porque vos estuviste con mi papá el último tiempo y mi papá fue muy feliz con vos y eso me lo voy a acordar siempre y nada me dice listo ahora podés irte y nada me dio un abrazo y me fui y ahí es cuando te das cuenta de que muchas veces uno va con un chip o con una mirada como decía Cristela y a lo mejor no está interviniendo solamente en la persona que está en una cama o está pasando un momento sino que está interviniendo con ese todo y uno no sabe a quién va a afectar o a quién va a emocionar o a quién le va a pasar algo y replantearse ¿no? después replantearse el sentido de la vida en un montón de cuestiones en no estar apurado como decís vos de un lado de otro apurado pero ahí no me tengo que parar un toque y disfrutar algo más un montón de cuestiones que tenemos en frente nuestro chicos agradecerles porque hacen el trabajo que no hace cualquiera me sorprendió esto que me acabas de decir Gonzalo a ver la fundación tiene un título a nivel nacional es la única fundación en todo el país no la fundación estamos regularizados por dirección general de justicia como cualquier organización lo que nosotros tenemos de diferente al resto de los payasos de hospital hoy en día es que nuestra provincia tierra del fuego es la única que tiene en vigencia su ley que está regulada y al mismo tiempo esa regulación lo que hace es tener un registro de payasos de hospital todos los payasos de sonrisas congeladas están registrados en fiscalización sanitaria dentro del hospital no podría ingresar ningún payaso que no seamos nosotros si se quieren regular tendrían que pasar por nuestra fundación para que nosotros podamos formarlos y poder darle el ok para poder ir a fiscalización sanitaria ahí está en las redes fundación sonrisas congeladas sonrisas congeladas lo pueden encontrar en cualquier lugar lo que nosotros siempre les decimos a la gente de que todo lo que ustedes ven de sonrisas congeladas que ven en los medios que ven en un hospital lo que no se ve nosotros trabajamos gracias a la donación de las personas de muchas personas de Tierra del Fuego y también de afuera de algunas organizaciones entonces invitamos a que puedan ingresar que vean los contenidos que tenemos nosotros en estos 10 años nos estamos un poco presentando y ahí está el link para que puedan ingresar nosotros trabajamos hace mucho tiempo con donar.com que nos acompaña es muy fácil pueden ingresar con una tarjeta de crédito lo pueden hacer también por mercado pago estamos implementando si podemos implementar un cafecito para que también puedan donar y eso nos ayuda a generar otros proyectos que ya tenemos en mente que estamos por hablar también con diferentes áreas de salud para poder llevar adelante esto no solamente ingresar al hospital sino que el hospital tiene que ser dentro y fuera y más en Ushuaia que el hospital es algo muy cercano y que creo que queremos todos y queremos que el hospital cada día crezca más y ayude a esto de dar el derecho a la salud como siempre decimos con sonrisa confiada chicos muchas gracias por estar acá con nosotros gracias a vos gracias a vos nosotros vamos rápidamente es una pausa y ya abrimos minutos finales último bloque de este simple y claro versión alternativa por la televisión pública feína ha pasado aquí el legislador Federico Cirano por el espacio de concertación Forja ha pasado el concejal electo también nuevamente reelecto Gabriel de la Vega por el partido justicialista los chicos que recién estuvimos charlando Gonzalo Montiel y Cristela Ragusa de la Fundación Sonrisas Congeladas que este año están cumpliendo 10 años su fundación así que hay que bancar a los chicos hay que acompañarlos hay que ayudarlos de cualquier manera como sea y la fundación se alimenta se retroalimenta para con la sociedad a través de las distintas naciones que podemos hacer desde nuestro lugar sea como vecino de la ciudad comerciante empresa quienes estén viendo este programa acompañarlos a los chicos de la Fundación Sonrisas Congeladas y ya lo tengo en línea al dueño acá del barco señor Claudio mirá se ponen de pie acá es tremendo ponen de pie aplauden todo Claudio Pardo buenas noches Claudio bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo andás? un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia de Simple y Claro estuve siguiendo de cerca el programa viéndote como profesionalmente llevaste adelante todas las entrevistas y bueno con muchísimas novedades también encuentro en la ciudad de Buenos Aires también hay que adelantar que se llevó adelante la Confederación Argentina de la Empresa CAME el primer encuentro regional patagónico donde participaron los seis gobernadores de las provincias patagónicas es un hecho realmente histórico y sumamente importante para toda la región que puedan tener políticas de Estado donde puedan estar considerando la situación de cada una de las provincias y desde ese lugar poder colaborar con el sector empresario y además en esta en la Confederación Argentina de CAME Claudio disculpa que te interrumpa estuvo también el gobernador Gustavo Meleya estuvo participando allí en Buenos Aires sí por supuesto la verdad que se estuvo bueno después esto se va a hablar en el transcurso de la semana pero y vos lo vas a traer seguramente la semana que viene este tema pero es hay algo fundamental que hay que ir anunciando con respecto a lo que tiene que ver CAME y las empresas y comercios acá en Tierra del Fuego ¿no? Sí en Tierra del Fuego y también lo había adelantado semanas atrás la Presidenta de la Cámara Claudia Fernández antes de todo te voy a decir para no quedar descolocado con esta gran convocatoria que estuvieron presentes por supuesto el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Medellas el gobernador de Chubut Mario Barcioni la gobernadora de Río Negro Adela Carrera la gobernadora de Río Gallegos Alicia Kirchner y el gobernador Omar Gutiérrez de Neuquén como mencionábamos como mencionábamos recién en los nombres propios cada uno conducido CAME por supuesto por Alfredo González y acompañado con mucho gusto lo tengo que decir con nuestra Presidenta de la Cámara de Comercio Claudia Fernández que es un motor permanentemente programa anterior la tuvimos acompañándonos adelantándonos buscando ventajas comparativas para que se pueda seguir tomando trabajadores en la provincia más allá de todo el escenario político económico nacional la provincia de Tierra del Fuego no cede en su labor de poder ir atacando las distintas problemáticas que surgen en términos económicos políticos a nivel nacional porque recorremos en el mes de agosto las PASO posteriormente vamos a tener elecciones presidenciales ya lo hizo públicamente la Vicepresidenta de la Nación Cristina Tomás de Tierra que no va a participar los sectores a ver qué es lo que va a suceder ¿no? Ahí está dijiste algo ahí justo se cortó ahí la Vicepresidenta Cristina Fernández que es lo que anunció Sí que no va a participar en ningún acto eleccionario ella no va a formar parte de ninguna fórmula ni se va a presentar tampoco como candidata a Presidenta en ninguna interna esto es fundamental también para ver cuál es el abadico de procedidades que van a tener el frente de todos en relación a lo que va a suceder políticamente para el ayuno retomando lo que decíamos recién sumamente importante esta reunión en CAME y trayendo para toda el bloque patagónico la posibilidad de poder tener un alivio en términos de impuestos principalmente en la tierra que tenga lo que tenga que ver el 931 con este diferencial de zona que tenemos que es de casi el 60% con respecto al resto del país eso nos va a poner en igualdad de condiciones volviendo al tema político provincial y en este caso local de la ciudad de Ushuaia esto estuve escuchando atentamente lo que te decía Gabriel de la Vega a veces por ahí no me llegaba muy bien el audio pero evidentemente tiene varios proyectos para llevar adelante y además bueno no lo dijo él pero salió segundo en lo que es en materia de preferencias el primer candidato el primer candidato hombre a concejal nuevamente ocupar la banca me voy a los números repaso con vos Claudio adelante Ávila 2689 preferencias tenemos que decir preferencias no votos de la Vega 2060 Cristina López 1557 De Marco 1402 Freiberger 602 Herrera 1733 Garay 1834 que también entraría Garay entra Garay entra López de la Vega Ávila Molina 1431 Ojeda 542 y Nicolás Peloli 1781 que es el otro candidato que entra esto fue los últimos datos surgieron hasta último momento pasadas las 19 horas a ver nosotros hoy con el noticiero estuvimos ya de las 10 de la mañana hubo cuarto intermedio a pedido de lo que fue y esto ya viene a ver hay que ordenarlo porque fue una semana álgida desde el miércoles hasta hoy viernes ¿por qué Claudio? porque Republicanos también tuvo una situación que se vivió allí en lo que fue el escrutinio definitivo pasando por lo que fue luego de corregir luego de ver repasar y revisar los votos recurridos se anularon y luego ahora pasan sí a lo que es esa preferencia falta todavía tachas de legislatura o sea las elecciones en materia legal todavía no han finalizado Claudio no, por supuesto bueno, pero poniéndole un poco de orden a lo que vos mencionabas y todo lo que sucede recordemos que para las tachas en la legislatura necesitan superar el 5% del electorado por lo cual me haría muy difícil aparentemente ya quedaría definido y dándole orden como decíamos recién 5 fueron los candidatos del PJ que entraron en primer lugar fue Laura Ávila segundo Gabriel de la Vega tercera Jessica Ganay cuarto Nicolás Meloni y por último Cristina López respetando el cupo femenino esa sería tres hombres perdón dos hombres y tres mujeres tenían los que ocuparían la banca lo decimos en potencial porque como decíamos recién todavía no está oficializado el tema por el lado de Forja y de acuerdo a las preferencias Fernando Yarzún estaría ocupando el primer lugar y la segunda banca estaría ocupada por Analia Escalante así es eso también a verificar el movimiento popular fueguino se quedaría con una banca que ocuparía el doctor Vladimir Espeche y junto con el cambio en esta oportunidad estaría incorporando una concejala nueva que sería Belén Montedioca por último Somos Fueguinos le daría el espacio también a un solo concejal que era quien ocupaba el primer lugar de la lista ya que las preferencias no habrían modificado esta posición y se trataría del doctor Walter Cavarone ese sería extraoficialmente el orden del nuevo Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia donde en vez de 7 ya pasarían a ser 10 bancas oficializadas después de la modificación de la carta Claro y además y además por primera vez Claudio agregando a la editorial que estás haciendo lo que tiene que ver con la primera vez que va a haber una vice intendente a cargo del Consejo Liberante Exactamente eso es sumamente importante muy bien esto esto va a estar marcando también una gran diferencia en lo que tenga que ver el funcionamiento vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva actividad política que va a estar a cargo de la doctora de la municipal y lo recordemos como ya lo ha dicho en varios reportajes abogadas nosotros creían que era arquitecta que era maestra perdón directora de obras públicas pero también que tenía marcada profesión en lo que tenga que ver la obra pública y en realidad es abogada así que se va a sentir como una de los hijos muy cómoda en ese puesto legislativo que va a ser estar a cargo de la presidencia del Consejo Liberante de la Ciudad queda para resolver el tema de libertarios que bueno eso ya pasará a paro de la justicia nosotros hemos tenido estos días en estas horas y nuestros días diálogos con algunos de los referentes del partido probablemente ampliemos la semana que viene para saber en qué situación se va a encontrar todo esto que como decíamos recién va a quedar en manos de la justicia Claudio por último por último cómo ves vos porque lo hablábamos por ahí con algunos de los entrevistados acá y también lo escuchamos por parte de los políticos siempre apelando al buen diálogo al consenso en la búsqueda de lo que son con los nuevos espacios políticos que lo van a conformar tanto la Cámara Legislativa como el Consejo Liberante pero cómo ves vos esta transición porque no deja de ser todavía una transición que va a comenzar lentamente pero no mucho tiempo porque políticamente hablando de acá a diciembre va a pasar rápido ya estamos pasado ponerle mayo ya está arranquemos con junio mira yo hago una lectura política distinta no veo más allá de los cambios en los poderes legislativos que haya una transición ya que todos los ejecutivos quedaron a manos de cada uno de quien lo ocupaba recordemos que de acuerdo al gran acuerdo político que se llevó en la provincia el intendente Martín vuelve a repetir en Río Grande el intendente Harrington lo repite en Torwin y el intendente voto repite aquí en la ciudad de Ushuaia esto que significa que nosotros hemos logrado que los ejecutivos conserven entonces todo este tiempo que pasa no va a haber grandes cambios posteriormente lo que se pueda legislar si ahí vamos a tener una conformación distinta tanto en los consejos deliberantes de las tres ciudades como en la legislatura de la provincia y ahí se verá cuáles van a ser realmente las decisiones que se tomen cuáles van a ser los proyectos que se van a seguir tratando yo sigo sosteniendo en el tiempo de que es muy importante que las políticas de Estado no sean a corto plazo sino que cuando haya un proyecto que realmente sea viable no importa la gestión que lo ejecute lo lleve adelante en el largo plazo para que esta política de Estado le exprese previsibilidad y pueda aceptar antecedentes de que las cosas se pueden hacer se pueden empezar y terminar no importa la gestión del gobierno que esté al frente al fin y al cabo es en beneficio del vecino Claudio tengo que dejar te hacemos un breve corte porque ya tenemos que cerrar el programa ya está cerramos todo cerramos todo desde acá cerramos todo desde acá voy con vos agradecimientos dale a quien tenemos que agradecer como cada noche que nos acompaña bueno como siempre agradeciendo a todo el equipo de Simple y Claro fue una semana muy difícil justo yo viajé a Buenos Aires entonces se ha hecho un poquito más complicado sabemos que Cristian ya no está con nosotros la semana que viene voy a hacer un poquito más y explayarme cuáles fueron los motivos que hicieron que nuestro gran productor y amigo y mi hijo no nos acompañe pero bueno y estaremos seguramente si Dios mediante lo permite ya comprometiendo a los ganadores tanto en los ejecutivos como en los legislativos para poder seguir dialogando sobre esto que se viene que es una nueva etapa pero también sin dejar de renover la brújula con lo que va a pasar a nivel nacional es sumamente importante porque nuestra situación económica sigue siendo muy delicada y la provincia no deja de ser un pedazo más de la República Argentina gracias Claudio vamos a seguir hablando nos vemos la semana gracias ahí está muchas gracias nosotros nos despedimos que tengan un excelente fin de semana continúen con la programación de la Televisión Pública Fueguina buenas noches Música 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 Música